¿De qué hablamos cuando hablamos de sexualidad, Ana? ¿Cómo lo definirías? Es todo un mundo. Lo que pasa es que no vemos la sexualidad, por ejemplo, en la relación con nosotras mismas o con los varones, ¿no es cierto? Con ellos mismos. No la ven, por ejemplo, en cómo me veo, ¿no? Me veo desde los calificativos que me coloco. No estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de los calificativos a otro nivel. Por ejemplo, personalidad. Me siento una persona interesante. ¿Qué valoro de mí misma, de mí mismo? ¿Qué me gusta, no? ¿Y eso qué tiene que ver, Ana, con la sexualidad? Un montón. Porque cuando vos te vinculás, ¿no es cierto?, con otra persona, todos esos elementos se colocan sobre la mesa. ¿Sí? O sea, hablás de las características que básicamente a uno nos hacen sentir uno mismo. Sí, y que nos gustan. Porque siempre estamos tanto poniendo el acento en las cosas que no nos gustan y de nuestro cuerpo lo mismo. El cuerpo ni hablar. Porque la inteligencia artificial no evolucionó tanto todavía como para que tengamos sexo solamente poniéndonos un casquito. Todavía usamos nuestros cuerpos. Eso va a pasar en algún momento, como la peli, ¿no? Pero todavía tenemos sexo con nuestros cuerpos. Entonces, vamos a un encuentro íntimo. Sea penetrativo, no, no importa. Porque también vamos a hablar de qué es sexualidad, por qué entendemos sexo como penetración. Ya vamos a ampliar ese concepto, ¿no? Pero me gusta decirle encuentro íntimo. Entonces, vamos a un encuentro íntimo. Y no me relaciono bien con mi cuerpo. ¿Cómo se supone que tenga un encuentro en donde va a ser, no es cierto, disfrutable si no me gusto? Ni hablar si no me gusto a nivel psicológico como arranqué. Porque yo siempre digo, antes de sexóloga soy psicóloga. Entonces, le presto mucha atención a lo emocional y mucha atención a estas, como te decía Niki, características de personalidad. La gente va muy en el sexo a lo físico, a lo superficial, vamos a decir. Entonces, ay, bueno, si más o menos respeto los parámetros, ¿no es cierto? Soy, qué sé yo, hegemónica o hegemónico. O esto me hace deseable, no sé, tengo tales características físicas como que me relajo porque ya voy a ser deseado o deseada. Y digo, pará, no somos solo cuerpo. Hay un montón de otras características que se juegan en un encuentro con otra persona. Por ejemplo, vamos a una orientación sexual que hoy se conoce como, y se reconoce como una orientación sexual. La sapiosexualidad. A la gente sapiosexual muy poco le interesa el cuerpo. Pará, pará, pará. Vamos a aclarar qué es lo sapiosexual porque me parece algo súper importante. Cuando hablamos de sapiosexual y a ver si yo estoy informada de lo que es el concepto, estamos hablando de que el deseo, la atención sexual, el interés hacia una u otra persona, no está dada por las características físicas, sino por su relación con lo intelectual, con lo académico, con el saber, con lo pensante. Es el famoso, te chupo el cerebro. Me encanta esa frase. Es esa frase. Te chupo el cerebro, no me importa. Claro, es como, por ejemplo, yo, contra chupo el cerebro a Darío Zeta. Tipo, de acá, y doy la vuelta, y me saqué fotos con él, lo fui a ver, me fui a Buenos Aires, me fui a Buenos Aires, acá en Santa Fe, mal. Y yo estaba agarrando Lonnie que fuera, no sé, viste que el concepto de belleza parece, se dice en el dicho, Brad Pitt, a mí no me gustan los rubios. Entonces nunca voy a decir Brad Pitt, pero la gente dice esa palabra. Y yo agarrada a Niki como, ay, por favor, como te quiero, pero no es otra cosa, ¿no? Bueno, eso es el concepto de sapiosexualidad. Te gusta una persona por cómo piensa, por cómo se expresa, no necesariamente por los títulos que tiene, ojo. Tiene que ver con cómo se expresa, cómo piensa, sus pensamientos te gustan. Entonces ahí esa es la sapiosexualidad. Bueno, estábamos hablando de esto del cuerpo. Imagínate, en esa orientación sexual, la persona quizá no se va a fijar tanto en eso. La atracción, Niki, suele ser física. Primero, por lo menos. Acá yo creo que también es importante que uno se haga la pregunta a dónde pone el interés uno frente a conocer a una otra persona. Y como eso, muchas veces, si nosotros ponemos el único énfasis para con lo físico a la hora de conocer a una otra persona, también en el consultorio se ve mucho de que el concepto de la propia persona está muy pobre. ¿Y a qué voy con esto? A que quizás no está la reflexión frente a lo que uno es y qué le atrae en cuanto características de la personalidad de la otra persona. Porque si, a ver, si vos lo pensás igual, si nosotros nos centramos solo en la característica externa, en el cuerpo, en el envase, en lo físico, estamos basándonos en lo más perceptible, en lo más fácil de conocer del otro. Sí, lo que pasa es que por eso la atracción tiene un componente muy grande físico. Y con esto no quiero decir que tengamos que ser personas superficiales. No hay que confundir. La atracción física. A mí me encantan las personas morenas de piel, por ejemplo. ¿Me atraen? ¿Qué voy a hacer? Siento una atracción. Es más, siempre lo digo porque mi pareja es todo moreno, ¿viste? Y hay una cuestión como con eso, ¿no? A veces hasta de discriminación y todo, que hay que poner sobre la mesa. Lo que le cuesta. Él lo siente, o sea, vos lo percibís de que... Cuando lo conocí, pensó que nunca íbamos a hablar nosotros porque yo soy qué. ¿Qué soy? Porque yo le decía, ¿y vos sos qué? ¿Y sos yo qué soy? ¿No? Porque sos rubia, ojos claros. Claro, claro. Una rubia, ojos claros no se puede fijar en un moreno. Me estás insultando, le digo. Es una... No, no, ¿viste? Bueno, cuando una persona como se siente por fuera de esos parámetros, porque a mí, yo me siento así, no me identifico con esto de tomar esos privilegios. Que de hecho creo que todos quedamos fuera de algún parámetro. O sea, no hay posibilidad de que una persona encaje en todos los parámetros. No, claro. Yo te lo digo a qué nivel, Niki. Esto de... Bueno, ya me estoy yendo a otro lado, pero justo se dio. Por eso te digo. Si uno se pone a pensar, o sea, siempre va a quedar afuera parámetros para validar nuestra personalidad. Porque si vos sos rubia, no sos morocha. Si sos morocha, no sos rubia. Sí. Y hay rasgos que quizás sí tienden más a llamar más la atención y que eso lo genere como una discriminación. O por lo menos, para mí, es que haya poco. O sea, si hay poco de determinadas características y no se vuelve como lo más frecuente, que no es lo normal, lo conocido, lo que a todo el mundo le llama la atención, no está aceptado, digamos. Sí, sí, sí. Yo lo llevaba a un lugar porque justo me conecté, que hablé de mi pareja, no, me conecté con cuándo nos conocimos y cómo nos conocimos. O sea, ¿y por qué fui a este lugar, Niki? Porque estoy yendo a la atracción. Entonces, cuando conocemos a alguien, generalmente por redes sociales, cruzamos a la persona, empezamos a hablar, casi siempre hablamos con una foto, por lo menos. Con la imagen de una persona. Y claro, es difícil estar hablando con alguien que no tiene foto. Es más, cuando estás en una aplicación de citas, muchísimas veces, si no tienes foto no le hablás. Si tienes fotos de otras cosas que no es de la persona tampoco le hablás o lo que fuera. Entonces, yo por eso apuntaba a la atracción. La atracción suele ser física, ¿sí? Y en un momento en donde todo actualmente es imagen, 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 cualquier persona puede pensar que para mí no es difícil conseguir a alguien. Esa fue la charla que se dio con quien es ahora mi pareja. Y él me decía, para mí, varón, moreno, es difícil. ¿Por qué? Tienes que justamente encontrarte a alguien que le gusten los morenos como a mí. Match. Listo. Claro. ¿A qué voy con esto? La coincidencia de que justo se cruzaron y que él no podía creer que a vos te gustaba. Eso. ¿A qué voy? A que no tenía registro él de sus propias características que había absorbido de nuestra sociedad, que tiene belleza europea, ¿no es cierto? De discriminación. Y vamos a la clínica nuestra, Niki. Porque, bueno, la llevé para otro lado y capaz que queda como muy complejo. Vamos a una situación de consultorio. Si esta que es mi pareja hubiese sido mi paciente. Yo puedo ir en dirección de que esa persona se sienta linda en esta sociedad que apunta a que vos tenés que ser así, así, así o así. O si es una mujer que se sienta linda, bueno, ¿sabés qué? Te van a dar más bolas y sos rubia, hacete clarito. Si tenés la boca grande, bueno, entonces inyectate, no sé qué. Si tenés, ¿sí? Vestite de tal forma, adelgazado. Siendo al parámetro de la construcción de belleza hegemónica. Eso, ¿podemos ir por ese camino? Te puedo decir, escúchame, ¿qué te hace pensar que todas las personas van a ver eso que supuestamente nos enseñan que tenemos que ver? ¿De verdad es lo único que tenés como para ofrecer? ¿Una fotocopia de lo que nos enseñan que tenemos que ser? Entonces yo, imagínate yo, que tengo privilegios en esta cultura, por como soy, diciendo eso. Dicen, Ana, pero vos estás atentando en contra de vos misma. Si a vos te conviene ser así, ¿no? Sí, 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 pero no me gusta esto. Que me convenga no quiere decir que me guste. ¿No? Porque, ¿se entiende? Me conviene, me conviene en el sentido de... O sea, te conviene en el hecho de que estás según determinados parámetros dentro de lo hegemónico o aceptado socialmente. Sí, pero me he peleado con amigas, Niki. Pero, Ana, pero no, pero vos no sabés lo difícil que es tal cosa. Tenés mal puesto el ojo. Y, pero vos lo decís porque sos no sé qué, ¿viste? No sé, hasta me han dicho porque sos sexóloga. Yo también creo que dentro de esto, si uno pone el eje en que la validación está puesto en el cuerpo, en lo externo, en el envase, en el parámetro hegemónico, también busca que la validación de lo externo se dé a partir de eso. Ese es el tema. O sea, es decir, bueno, busco un partener sexual o un vínculo sexoafectivo que responda a que yo cumpla con esas exigencias y que mi valor esté dado por esas exigencias estéticas, pero que poco tienen que ver con la esencia. Tal cual, pero es difícil, vida, decirle a alguien en el consultorio, porque yo trabajo con el cuerpo, yo hago gestal, mucho de gestal, hago mucho de terapia emocional y demás. Y también, vamos a ponernos en la piel de la otra persona. Las dos somos psicólogas. Tengo de adelante una persona que no se quiere en su cuerpo y demás, y yo, con mi cuerpo, ¿qué me van a decir? Me dicen, Ana, vos decís eso porque sos flaca. Ana, vos decís eso porque sos rubia. Vos decís eso porque sos blanca. He tenido pacientes que están reacomplejadas con su color de piel. ¿Qué me han dicho? Y yo le digo, dale, a ver, sacalo. Sacalo, ¿estás enojada conmigo? Yo ya sé que no estás enojada conmigo. Estás enojada con toda la gente que te discrimina por eso. No es lo único que tenés para ofrecer, comillas. No es que tengamos que ir ofreciendo, pero me entendés, ¿no? Es como es lo único que puede ser interesante en mí. Es a lo único que vos le estás prestando atención. Es que la persona no se da cuenta. La persona no se da cuenta. La persona fue tan rechazada afuera, buscando agradar. Buscando agradar según esos parámetros. Fue tan rechazada que yo que le digo, ¿qué estás buscando? ¿Por qué estás buscando donde te rechazan? ¿No es cierto? Porque vos estás reforzando esa... Bueno, ¿y esto con la sexualidad qué tiene que ver? Fíjate, si vos sos capaz de darte cuenta que sos una persona súper interesante, que sos una persona graciosa, que sos una persona que mira los ojos con lo que hoy eso falta, que sos una persona que desde que empezaste a charlar dejaste el celular y no lo tocaste, que sos una persona que te dijo durante el relato yo tengo una gata y te acordaste media hora después. O sea, ¿realmente nos vamos a poner a mirar si vos tenés el pelo corto, largo, rubio, morocho, la piel blanca, la piel... ¿De verdad? Entonces, la sexualidad, volviendo a ese tema, mira cómo nos enroscamos para otro lado y volvemos acá. La sexualidad está muy relacionada con cómo me veo en características psicoemocionales y cómo me veo físicamente. Pero nos están vendiendo un mensaje de que sexualidad es cómo me veo físicamente. Solo eso. Solo ahí. Como si la atracción sexual únicamente pasaría por este lugar de la atracción de lo físico. Lo cual es un componente que valga la aclaración. Es distinto en cada uno porque creo que la aclaración con respecto a la atracción que te generó tu marido tiene que ver con esto. Cuando decir, bueno, yo tenía esta cualidad, esta particularidad de quien a mí me atrae. Entonces, eso lleva a que vos generes una atracción con él que incluso para él era... Inesperado. Lo que... Ah, perdón, Iquidal. No, y que en esto también es decir, o sea, hay cantidad de gustos como personas hay. Quizás uno no dimensiona o no logra ver desde afuera qué de nuestra característica física, de nuestra particularidad o lo que nos hace quedar fuera de determinados parámetros hegemónicos puede generar en el otro. El tema es que si uno se para desde la inseguridad para con eso es muy difícil que estemos abiertos a sentir atracción sexual por una persona.